A ver, espíritu de Betty. Los ganchitos, los ganchitos. Sí, espíritu de Betty, entra en el cuerpo de Gaby. En uno, dos, tres. Sí, sí, señor, soy Beatriz Pinzón Solano. Él es mi papá aquí, el presente, don Hermes. Porque no me dejaba salir a ningún lado. ¿Y por qué? No, porque era un seño sobre protectores. Yo sé que me quería mucho. Me quería proteger, pero la iglesia me dejaba salir con decirles. ¿Y por qué no la dejaba salir, don Hermes? ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Yo quiero saber. Imagínense ya una cucha, ¿por qué no me dejaba salir, papá? No, yo no sé si saben, pero el personaje de Hermes está inspirado en mi propio padre y en el padre del escritor, claro. Eso fue como un acuerdo. Nos reuníamos a hablar de nuestros papás. ¿Cómo cuidaban sus carros? O sea, a mí me tocaba cuidar el carro de mi papá, la nave de mi papá. Y cuidar a mi hermana así, de esa manera, ¿no? Con ese seguimiento también. Para que no la perjudicara. Milimétrico, milimétrico. Increíble. Pero venga, usted que es un crack de la creación de personajes de... Me dijeron que era muy metódico a la hora de hacer un personaje y que era muy estudioso. Se le ve. Yo quisiera saber, ¿cuándo le entregaron el papel de Don Hermes ya venía con esa descripción así o le pusieron como la base y usted fue con lo que nos está contando de que tenía a su papá y que cuidaba a su hermana, le empezó a agregar por iniciativa propia a eso. Claro, claro. No, fue un casting muy especial porque no te dieron ninguna escena escrita ni mucho menos tenías que inventar. Te dieron unas líneas ahí del perfil general del personaje. Ok. Y había que proponer una escena. Sí, señor. Y fue así, en francalit, como se dice. Ah, a quemarropa. Como me gané el personaje. ¿Y cuál recuerda la escena? ¿Recuerda la escena que creó para ese casting? Claro, claro. Yo llegaba, o sea, Hermes llegaba a visitar a Betty, a la empresa, y le llevaba un elixir para una enfermedad terrible que tenía. O sea, que yo la feé mucho más. Yo creo que eso fue lo que gustó. Porque el diablo es puerco, usted le decía. El diablo es puerco no ha aparecido todavía en ese momento. Ah, ok. Todavía no. Todavía no ha aparecido esa frase. Se vinculó después. Esa frase es una frase que corresponde al folcloro nacional realmente, pero mi abuela era la que me la decía a mí todo el tiempo, a propósito de ciertos manejos que yo tenía. Entonces, el diablo es puerco, me decía. Mi abuela que era mi compañera de habitación además, ¿no? Yo vivía en una casa y compartía habitación con mi abuelita Matilde. Ok, a usted. Para mí es un maestro, su mercedo, Ana Jorjita. Además que lo que más le admiro es que su esposa es menor que usted y eso me lo tiene que enseñar cómo hizo para conquistarla, ¿no? No, ningún conquistarla. Ella me conquistó. ¡Oh! Uy, hoy lo no quito. Venga, con ese esquema de que cómo así, ¿no? Ella me conquistó. ¿Ah, sí? El que quiera ver a Don Hermes, bueno, a Don Jorge Herrera, lo puede ver en Tropicana Colombia en Facebook. Se meten nuestras redes en Facebook y en YouTube. Ya tenemos transmisión en vivo en nuestras cámaras. Don Jorge está aquí en Facebook y en YouTube. Y en esa allá abajito, en ese celular, estamos en TikTok, arroba Tropicana Colombia. Así aparecemos en todos lados. Le estamos tomando fotos. Hoy los fragmentos de la entrevista saldrán en redes. Y qué placer. Pero espere, Luchito, ya vamos a pasar a la historia de Amparo. Es que me llama la atención porque nos estaba contando que entonces recogía elementos de la familia de él. Ya nos dijo que de papá y de la abuela. Y de la hermana y de la abuela. Sí, claro, de mi abuela. Y Gaitán, por su parte, también. El personaje estaba inspirado en su propio padre. ¿Era muy conservador, muy sobreprotector? Sobreprotectores, conservadores, con una severidad única. Peores que Hermes. O sea, mi papá era mucho peor que Hermes. Pero muchísimo peor. Ok. Yo quiero que don Jorge entonces haga una descripción del personaje. Si usted fuera amigo de Hermes, Jorge Herrera, ¿cómo describiría a Hermes en sus características? Hermes es un personaje polivalente, digamos. Tiene aspectos muy positivos, ¿no? Su gran amor por su hija, su sobreprotección, Rayana ya en... Pero también es un señor muy machista. ¿Sí? Claro, que trata muy mal a su mujer y cree que su mujer es su empleada. La manda a hacer cosas. Sí, no, no. Don Hermes es muy particular. Pero bueno, yo creo que eso es la riqueza justamente de don Hermes, ¿no? Que no es un personaje plano. Es un personaje que tiene facetas como la misma Betty. Digamos, el secreto del éxito de Betty la Fea radica en que es un personaje polivalente. No es un esquema melodramático. Es un personaje que sale un poco del género también en ese sentido, ¿no? Era como muy chapado a la antigua, ¿verdad? Él, sí. Total, total. Y me acuerdo que hacía como mucha alusión a los 15 de la niña. O sea, para él era como la niña por siempre, sin importar que ya fuera la cabeza administrativa de una empresa. Era como su bebé, ¿no? Como es para las mamás los hijos. Como son los hijos para las mamás. Los hijos pueden tener 40, 50 años y siguen siendo el bebé de la mamá. Y me llamaba la atención mucho era la relación también de Nicolás, de Betty la Fea, con esa casa, ¿no? Como que se conectaba muy bien. Lo aceptaban. Todo el mundo sabía que no era novio de Betty, sino que era como el mejor amigo. Betty, 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 Betty. Pero que él era como el novio ideal que quería don Hermes para Betty, ¿o no? Ese pereque de Nicolás. No me trazas así, don Hermes. Respete, por favor. Papá, respete. Es ese tipo de hijo, ¿no? No adoptivo, sino que se ha adicionado ahí, adosado a la familia. Un pegote. Oye, así. Así que hay algo que tiene. Un pegote, pero mejor dicho, inevitable. Una cosa muy jodida. Hay algo que tienen en común Hermes y don Jorge Herrera, que es el actor que lo interpreta. Y es que a don Hermes de Betty y la Fe le gustan los tangos y a don Jorge también le gustan... Las tangas. No descubrió eso. Colección de tangas. Las tangas, las tangas en general. Colección de tangas. No, que no diga Amparo, por favor. No le hagas caso, Amparo, no le hagas caso. No, me refería a que le gustan los boleros y la salsa. Me dicen que usted compone boleros y los interpreta también. Sí, y no solo boleros. De hecho, por fin vamos a sacar el disco que tenemos hecho, terminado y listo para lanzar. Por fin. Dentro de poco. Sí, sí, sí. Ayer estábamos hablando de eso, anoche precisamente. ¿De qué es? De cómo sería el video de lanzamiento de uno de los discos. Sí. ¿Qué género es? Es un disco muy variado. Son distintos ritmos. Ayer estábamos hablando de tango, precisamente, que es uno de los cortes del disco. Es un tango. Hace un tango, o sea, que sí tiene más en común de lo que creíamos con Don Hermes. La gente le escribe cosas bonitas. Dice André Llanos. El hombre orquesta. Alejandro Martínez. Y recuerde, mija, que el diablo es perco. Dice Ladagis. Muy buen actor. Dios te bendiga, Don Hermes. John Hernández. Muy buen actor. Saludos desde Nueva York. ¿Cómo olvidar a Don Hermes? Y cuando sacaba a Nicolás de la casa, dice Hamilton. No me vas a comer, no me vas a comer. Y cómo miraba a la peliteñida, dice por aquí. Virginia Pineda. ¿Quién miraba a la peliteñida? ¿Ah? ¿Quién miraba a la peliteñida? Dice aquí que como que usted miraba a la peliteñida. No. ¿Verdad, Don Hermes? Y fiel a Doña Julia. Totalmente fiel a Doña Julia. Oh, ¿cuál peliteñida? Dice aquí Alfonso. La pupuchurra trató de seducir a Hermes, yo no estoy desacuerdo. ¿Ah, sí? Claro, en el spin-off de Comoda, la pupuchurra llevó a Hermes a unas residencias. ¿Ah, sí? Claro, y cuando ya iban a entrar en el asunto, el hombre se acordó de su mujer y se fue. La dejó ahí metida. Sí, 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 creo que me acuerdo. La parte dos, es que Betty es tres. Y con la pupuchurra que está... Pupuchurra. Pupuchurra. Comoda, la gente se le olvida, pero la segunda parte realmente, pues cronológicamente hablando, ¿no? Claro. ¡Chancho! Hay otro detalle, Don Hermes, a ver si fallo, bueno, que a la gente le gusta hacer como conspiranoias o esos teóricos del cine, no sé qué. Hermes es el único que en el cabezote ve linda a Betty. El cabezote es la parte, el intro de la novela. Claro. Ponía cara como que... Exacto, todo el mundo hace cara de asco, de burla, y el único que la ve así... Ay, papá. ¿Ah, sí? No, porque la mamá hace cara de asco también. ¿Sí? Sí. El único que la... La enfermera también. No, esa es la enfermera, la que se asoma ahí a la cuna es la enfermera. Entonces, el único es usted, porque pues dicen que es un poco como la teoría del patito feo. Porque de maluco entre maluco se entienden. No, pero sí, esa sí. Es como son cosas que, teorías que la gente se inventan. Es una parte, en eso me preguntaron por ahí, en un chat de eso, Don Hermes, usted en ese momento dice guguú o angú, imagínate. Javier, por ejemplo, mire, la gente... Esa angú, y entonces angú decía mi madre. Le decía a los bebés así, angú. Entonces, yo ese día que hicimos ese cabezote, yo, angú. Y el cabezote, puf, angú. Y luego decimos, no sé si se acuerda, decimos con Don Armando, los dos en coro, cuando nace la nieta, decimos eso, angú. Y las secretarias, o las amigas del cuartel de las feas, ¿sí representan los pecados capitales? Perdón. Son teorías que se inventa la gente en redes. Mira qué interesante, uno no ha pensado en eso. Es que, Jorge... Puede ser, claro, la gula... La ira. La ira. ¿En serio? La lujuria, pero qué... La lujuria. Sí. ¿Cuál es la lujuriosa ahí? Yo dije... Ah, bueno, la gulia. La mona, la que era secretaria. Aura María. Aura María. Aura María es lujuriosa. Sí, claro. Ay, triple papito, triple papito. Pecita Estefanía, pero es como de dientes para afuera. La lujuriosa es la peliteñida. Don Jorge, ¿usted cree que Betty la Fea merece conversatorios sobre cómo fue hecha, por ejemplo, con temas como ese, de los pecados capitales? Está chévere ese tema. ¿Cierto? Hay foros de Betty la Fea, ¿verdad? Se han realizado foros sobre la construcción del imaginario de los personajes de Betty la Fea. Sí, ha habido, ha habido. Cuando llevamos la obra de teatro, porque hubo obra de teatro, yo no sé si ustedes la vieron. ¿La vieron? Sí. No, porque la he visto, pero sé que... En la verdad. Yo la vi. Sí, sí, sí. ¿La vieron o no? Sí. La tuvimos en dos temporadas aquí en Bogotá, ¿no? Y una de las ciudades que visitamos fue Ibagué, por ejemplo. Fue la primera ciudad que visitamos. Y claro, hubo un foro sobre los personajes. Igual en Ciudad de Panamá, porque luego salimos por una correría ahí en Centroamérica. Y entonces llegamos allá, el elenco original. ¿Cómo le parece a esto? Y entonces una rueda de prensa y de repente que dice que, ustedes no son el elenco original. Oye, qué piedra que me dio. No, entonces quién, pues no jodas. Entonces quién será. Ustedes no... Habían hecho una mala prensa para desprestigiar el elenco original que era con el que estábamos viajando. Uy, no. No, somos el chavo de hoy. Sí, no. Nosotros somos de otro paseo. Somos unos impostores. Ojo, porque hay varias versiones de Betty y la fea en el mundo. Yo quiero preguntarle a Don Hermes, ¿usted se ha visto, a Don Jorge, usted ha visto los Hermes de otros países? Nueva York, por ejemplo. La India. No, lo que pasa es, ponle cuidado, yo, a mí me dijeron, mi esposa, que es mi manager, además, ¿no? Me dijo, te vas mañana para México. Yo, ¿qué? No, yo no quiero ir a México. ¿Por qué me toca ir? No, tienes un casting mañana. Vete, ya está, ya te van a recibir no sé quién. Aquí está el pasaje. Y me voy yo leyendo el texto en el avión y digo, esto se me parece a algo, ¿no? Claro. Eso era escrito por Gaitán y era la Betty esa que hizo, me imagino que le dirigió Baroni. Una Betty que hubo hace poco. Sí. Una Betty bilingüe. En Nueva York. Sí, una Betty bilingüe. Betty en Nueva York. Betty en Nueva York, bilingüe. Yo fui allá e hice casting para, imagínate lo que es hacer como mexicano, hacer casting de un Hermes mexicano en medio de un combo de puros mexicanos. Y entonces, cuando yo terminé, el director del casting, yo le pregunté, bueno, ¿entonces qué? Y dijo, pues no tengo nada que decir. Me dijo, ah, no, felicitaciones. No, ya sea de Hermes, haciendo Hermes mexicano. No, y no. El diablo es puerco, mija. Imagínate eso. O sea, el diablo es puerco. En la versión de Salma Hayek, me acuerdo que hubo una versión. Ahí era Betty, ¿cierto? Sí. No, ya era la productora. Ah, era América Ferrera. América Ferrera. Sí, sí, sí. No era mala, ¿sabes? No era una mala Betty. Me andaban buscando para hacer de Hermes. ¿También? Para esa producción. O sea, para el mexicano y también para la gringa. No, la mexicana fue un... Yo sé que no entendí realmente. No entendí por qué yo ahí... No, ya... Estoy llamando Amparo. ¡Amparo! ¿Cómo me va a mandar aquí con los astos mexicanos, hombre, Amparo? Eso fue una cosa terrible ese casting ese día y... No, no, no me quiero ni acordar. No, no. Mire.